Descubrí la televisión interactiva. Descubrí On Demand. Ahora te vienes a visitarme, hermano. ¿Por qué? Necesito tu ayuda. Antes del universo había oscuridad. Tu mundo será extinguido. Y ha sobrevivido. Estamos de tiempo. ¿Qué va a pasar? Voy a encontrar un camino para salvar a todos. Vuelve el Vengador. TOC. Un mundo oscuro. En Cablevisión On Demand. ¡Gracias!